El problema del examen simulacro de la Universidad Nacional del Callao realizado el 18 de noviembre de 2018. Nos dicen, en la figura, el área de la región triangular ABC es 21 cm2. Si AE es igual a 2 veces EB y DC es igual a 2 veces AD, AE es el área de la región triangular EBF. Para resolver este problema debemos recordar dos propiedades importantes del capítulo de áreas. Por ejemplo, en este triángulo ABC, si el segmento AC es dividido por un punto D, tal que este segmento se forma en la proporción de 1 a 2. Si AD vale M y DC vale 2M, también se cumple que las áreas ABD, en este caso, DBC, uno es el doble del otro. O sea, la proporcionalidad en los segmentos también se cumple en la proporcionalidad de las áreas de los triángulos formados. Bueno, esto es fácil de demostrar porque aquí la altura es común para ambos triángulos. Esta es una propiedad muy conocida. En nuestro problema, si todo el área del triángulo ABC vale 21, vamos a tener que dividirlo en tres partes. Entonces, en nuestro problema, si le dividimos el área de 21 en tres partes, el área ABD vendría a ser igual a 7 y el área DBC vendría a ser igual a 14. También tenemos que se cumple en un cuadrilátero, en este cuadrilátero EBCD, el producto de las áreas aquí, hemos llamado C a este triángulo EFD y D a FBC. A es el triángulo EFD y B es el triángulo EFD y D es el triángulo EFDC. El producto de estas áreas C por D es igual a A por B. Entonces, teniendo claro estas dos propiedades, recordándolo, vamos a resolver el problema. Nuestra área para encontrar la solución del problema, aquí asignamos X es el área buscada E, B, F. Entonces, ya hemos dicho que esta área ABD vale 7, toda esta área vale 7. Entonces, como hemos asignado este valor aquí, X, esta área AEFD vendría a ser 7 menos X. Del mismo modo, como también para el triángulo ABC, en este lado, en este lado aquí, el punto E, forma una proporcionalidad de 1 a 2, también esta área EBC vendría a ser igual a 7. Y la otra área, lógicamente, AEC vendría a ser igual a 14. Entonces, como el área EBC vale 7, y ya hemos dicho que esta área de aquí, nuestra área incógnita es X, esta área BFC vendría a ser 7, o sea, todo menos X. Otra vuelta, 7 menos X. Y esta área de aquí, la podemos calcular, como hemos dicho que el área DBC vale 14. Entonces, como esto vale 7 menos X, para que sea 14 todo, esta área DFC vendría a ser a 7 más X. Luego, vamos a trazar el segmento ED, para formar nuestro cuadrilátero. Y ahora vamos a aplicar también la propiedad para el triángulo AEC. El punto D divide a este triángulo AEC, en la proporción también en este segmento, de 1 a 2. Entonces, como todo el área vale 14, vamos a dividir 14 entre 3. Y esta proporcionalidad nos va a dar esto, esto vendría a ser el área AED, vendría a ser 14 tercios. Lógicamente, el área EDC vendría a ser 2 tercios de 14. Pero este dato no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar este. El área del triángulo AED vendría a ser 14 tercios. Entonces, para calcular el área azul aquí, el área celeste, el área EFD vendría a ser igual a 7 menos X, como todo el cuadrilátero aquí hemos visto que es 7 menos X, 7 menos X, todo menos 14 tercios. Entonces, encontramos que esta área, el área celeste, EFD vendría a ser igual a 7 tercios menos X. Ahora sí, ya podemos aplicar nuestra propiedad del cuadrilátero, donde el producto de esta área, del área EFD, EFD por el área FBC, FBC, aquí, es igual al área AED. Al área EFB, EFB, o sea, X, aquí, y el área FDC, FDC. Entonces, reemplazamos nuestros datos y se va a eliminar, el X al cuadrado se va a eliminar y fácilmente vamos a encontrar que el valor de X es igual a 1. Recuerda que en Editora Delta puedes encontrar los libros de recopilación de exámenes del Callao desde el año 80 y también desde el año 90, así como este último simulacro del 18 de noviembre.